Aquí, 5 o 10 millones para que yo te suelte la licencia, y si no, te avientas 3 años más en donde tú no construyes. Eso es un área donde no se permite construir cualquier cabrón que quiera hacer un edificio, que necesite un permiso, tú vas y preguntas, oye, me tengo tal predio, quiero sacar una licencia, y el permiso te cuesta por punto uno. ¿Un departamento en México cuánto cuesta en una zona cerca de Pedregal? ¿Cómo cuánto crees que te pueda llegar a costar un departamento? Vamos a ponerle 4 millones, vamos a ponerle 4 millones, multiplicarlos por 200, son 800 millones de pesos. ¿Cuánto quieres darle de mordida el 10? Son 80 milloncitos. Bueno, pues, ¿con cuántos me voy a quedar yo con estos, de estos? ¿O con cuánto te vas a caer? ¿Puedo caer?